hola qué tal amigos soy james de 3d latino punto net con información nuevamente sobre el bitcoin hoy vamos a estar haciendo la el análisis la predicción del bitcoin para lunes martes miércoles hoy es lunes 27 de agosto pero también vamos a estar haciendo como siempre la revisión de los análisis técnicos anteriores de hecho el viernes pasado yo les publicaba y les hacía un análisis técnico del bitcoin para proyección para sábado por la tarde y el día domingo ese análisis técnico se cumplió bastante bien y quiero decirles que antes de hacer este vídeo yo publiqué el análisis técnico de hoy lunes lo que pasó fue que como yo estaba haciendo el análisis técnico en gráficos de una hora pude notar de que el bitcoin podría estar teniendo una tendencia alcista consideré que no me va a dar el tiempo suficiente para hacer el vídeo y hacer el análisis técnico así que publiqué el análisis técnico de hoy lunes a las 2 de la tarde aproximadamente los que me siguen en trading view supongo que ya lo vieron y saben que también fue un análisis técnico afirmativo pero si así fue espero que tú también hayas podido obtener las ganancias que nosotros hemos tenido en el grupo platinum vamos a verlo muy bien amigos antes de comenzar a hacer el análisis técnico con proyección para martes y miércoles vamos a hacer la revisión de los análisis análisis técnicos anteriores por cuestión de transparencia les presento nuevamente mi mi perfil en trading view por si ustedes desean seguirme allí y ver la proyección de los análisis es decir el resultado de los análisis lo pueden hacer allí recuerden que no los puedo ni editar ni los puedo eliminar tampoco muy bien vamos a revisar primero el del 20 el del 25 de agosto que fue el del día viernes el título decía posible corrección hacia los 6 mil 600 dólares vamos a darle clic rápidamente y vamos a ver qué pasó yo les decía acá amigos el rsi y el macd ya confirmar un cambio de tendencia lo podría provocar lo que podría provocar una baja del mercado hacia los 6 mil 600 dólares la emma y los patrones tienen significado de igual manera de igual forma por lo tanto nosotros operamos de acuerdo a mis análisis técnicos en el grupo platinum y como pueden ver en esta zona acá arriba allí era el punto de rebote del bitcoin por lo tanto nosotros ponemos siempre un poquito más arriba la orden de compra de bitcoin vamos a ver qué fue lo que pasó después en este gráfico interactivo ahora operamos nosotros así claro que sí en esta zona ustedes pueden ver de hecho yo les ponía un gráfico siempre en una hora y como pueden ver la interfaz es una interfaz de celular recuerden yo bueno hay traders que dicen de que bueno la verdad es que ser trader tienes que estar operando en todo momento tienes que tener tiempo no hay horario tienes que trabajar de noche de día por la mañana porque lo que define tu ganancias es el mercado lo que define un buen trader es que el trader opere conforme al mercado y no conforme al tiempo libre que tenga eso es algo muy importante y tienes que tenerlo en cuenta si no operas con señales muy bien lo importante es que yo les decía en esta zona como pueden ver básicamente dice ya se nos ejecutó nuestra orden de compra en los seis mil seiscientos quince pero por qué siempre me preguntan que por qué ese quince por qué no seis mil seiscientos bueno es que los seis mil seiscientos ese es el punto psicológico pero cuando tú estudias la profundidad de campo de bitcoin bueno va a haber una clase de esto pero más adelante tú tienes que poner siempre tu orden de compra un poquito más arriba de los seis mil seiscientos en este caso para que si se te compre y agarrar el rebote bueno una vez más estamos operando excelente espero estemos ganando todos juntos muy bien eso es lo que tenemos en el canal platinum este es el análisis está ahí algunos comentarios por acá no hay ningún problema ahora vamos a ver el análisis técnico de hoy como pueden ver aquí se publicó hace ocho horas porque lo publicó hace ocho horas lo que pasa es que como les comentaba no iba a tener tiempo suficiente porque ya tenía definido yo hacia dónde consideré yo que se iba a dirigir el mercado y necesitaba enviar esa señal en el grupo platinum para adelantarnos a la toma de ganancias es decir a la subida ahora bastante del grupo platinum estaban preguntando que por qué es bueno le vamos a dar clic aquí porque quiero 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 que le sirva a ellos esto también para entender por qué nosotros pusimos esta orden de compra limit con stop limit en esta zona que se ve en verde en los seis mil setecientos cincuenta y siete cuando yo la puse de hecho mandé la señal muchos me dijeron Jaime pero cómo puede ser posible que estés mandando una señal por arriba del precio a muchos les contesté les contesté lo que les voy a decir a ustedes cuando uno opera con probabilidades recuerden que yo soy 3d pero yo no puedo adivinar el mercado sino que me baso en los patrones que tenemos en las velas en el en este caso tengo ahí un estocástico el rsi el macd una media de 100 y el volumen entonces un volumen creciendo bueno ya vamos a hacer el análisis técnico la cuestión es que quiero explicarles que esta fue una de las mejores decisiones que hemos tomado a pesar de que fue bastante rara y de hecho me hicieron este comentario observen se lo voy a poner aquí en el grupo platinum observen en esta parte se lo voy a leer también fue en respuesta a todos los que me estaban escribiendo mi número personal porque recuerden que los del grupo platinum se contactan directamente conmigo me dije yo les puse amigos esta operación no es tan descabellada la que les marco con la flecha roja que es esta que podemos ver acá que está en los 6.757 yo estoy consciente que está por arriba del precio lo que pasa que el bitcoin va a definir tendencia y si lo rompe la alza lo va a hacer con mucha fuerza esa fue la razón como pueden ver yo incluso les puse la flecha acá que esta orden era parecía descabellada pero tenía un significado ahora acá en la parte de abajo yo les ponía hoy hace 8 horas amigos puedo observar un banderín alcista el volumen está aumentando y espero que busquemos los 7000 dólares en los próximos días muy bien pues ni siquiera llegamos a los próximos días sino que pasaron 3 4 horas y llegamos cerca de los 7000 dólares no creo que tenga comentar bueno ya tengo comentarios a ver nos vamos hasta 9400 bueno está bastante optimista aquí amigo me gustaría comprar tus señales bueno bueno eso eso es otro tema en la descripción del vídeo les dejo el link de Patreon para los que quieran unirse al grupo no hay ningún problema recuerden que esto es directamente conmigo y cuando ustedes se suscriben a Patreon en el grupo Platinum les llega un mensaje con mi número de teléfono personal y yo los agrego al grupo lo que les quiero explicar con esto es que bueno al darle play ustedes van a poder observar bueno que ni siquiera se va a lograr se va a lograr ver acá bueno la cuestión es que yo mandé la señal observen está acá yo la mandé con con una dos tres cuatro horas de anticipación y luego el precio se disparó lastimosamente el gráfico no me deja ver hasta dónde subió pero pero bueno ahí está la señal yo creo que los que me siguen me siguen en trading view la pudieron ver entonces este es el análisis técnico que yo tenía preparado para hacerlo hoy pero bueno este vídeo va a salir después de ese análisis técnico así que vamos a hacer otro con proyección a martes y miércoles ok perfecto bueno la cuestión es que nosotros agarramos una muy buena subida de hecho como pueden observar en este análisis que está acá nosotros yo les comentaba que vamos a entrar en 6600 pero por qué 6615 bueno si se fijan mi operación las muestro por cuestiones de transparencia pero mi operación está acá yo entré en 6615 tal cual lo dice en la señal ahora con la otra operación que fue lo que sucedió si se fijan yo compré acá en esta zona en los 6 mil 754 y si nos vamos a ver en el canal platinum la señal era 6 mil 757 dos tres dólares menos no hay ningún problema estamos bien ahí y luego pues obviamente nosotros entramos de acuerdo al análisis técnico y como pueden observar en esta parte en la fecha de 27 de agosto a las 6 de la tarde con 14 minutos pues a mí se me ejecutó mi orden stop limit donde yo iba subiendo la toma de ganancias pero la verdad es que bastantes miembros del grupo platinum lograron vender sobre los 6 mil 900 cosa que lo felicito por eso porque han logrado optimizar más las ganancias que incluso yo en mi caso eso es muy bueno es perfecto ahora vamos a hacer el análisis técnico que corresponde en este momento vamos a comenzar a ver la gráfica para ver qué proyección va a tener y le voy a explicar también un poquito acerca de cómo lo estoy haciendo antes de continuar y de hacer el análisis técnico correspondiente a este momento para martes miércoles quiero decirles que a pesar que los últimos 5 6 análisis técnicos han sido bastante precisos no son recomendaciones de inversión es decir no estoy recomendando operar en criptomonedas si tú no tienes un conocimiento básico ok entonces les comparto los análisis como complemento a la información que ustedes ya manejan ok bueno comenzamos muy bien si vamos a comenzar a ver este gráfico se lo voy a explicar de abajo hacia arriba para los que para aprovechar pues de que ustedes también aprendan a hacer estos análisis técnicos muy bien por debajo tenemos un estocástico recuerden que estamos en gráficos de una hora en el medio tenemos al RSI y por arriba tenemos al MACD en esta zona de acá tenemos el volumen que en este caso fue uno de los indicadores que me dio la pauta a mí que íbamos a tener un incremento en el precio del bitcoin por arriba tenemos esta media media móvil exponencial una EMA de 100 periodos y eso es básicamente el sistema de análisis que estoy utilizando yo por si ustedes lo quieren copiar y utilizarlo para sus propios análisis pues me parece excelente muy bien en nuestro caso nosotros hemos congelado en esta zona dejamos que cayera el precio todo esto y hemos comprado acá en los 6615 como lo pudimos ver hace un momento en Binance muy bien nos tomamos toda esta ganancia conservamos acá en el precio de consolidación y aquí nosotros decidimos entrar en compra en esta zona cuatro horas antes de que el precio se disparara y obviamente hemos tenido esta ganancia que está acá las señales para el grupo platinum sobre esta proyección del bitcoin para estos próximos días la voy a subir al canal terminando de hacer este video muy bien que proyección podemos tener lo vamos a analizar por la parte de abajo tengo ya en esta zona una área que un estocástico me está diciendo que ya es momento de congelar que es momento de tomar ganancias bueno nosotros de hecho ya lo hicimos con un porcentaje tenemos un RSI también que me está diciendo que el bitcoin ya está sobrecomprado ok perfecto pero acá en esta zona nosotros estamos teniendo un MACD que no nos está dando un punto de salida ok ya llevamos tres puntos dos a favor uno en contra que me dice el volumen el volumen lo que me está diciendo es que probablemente el bitcoin siga subiendo ahora como siempre esto este tipo de situaciones yo la yo la manejo por probabilidad lo que yo les puedo decir en este momento es que en esta zona que le voy a marcar en este momento desde acá se nos va a comenzar a formar a nosotros un pequeño triángulo que se nos va a hacer simétrico es decir a ver lo vamos a dibujar muy bien a ese triángulo simétrico me estoy refiriendo no estoy diciendo que el bitcoin vaya a caer lo que sí quiero decir en este momento es que si en las próximas dos tres horas después de que yo suba este vídeo el bitcoin lo que va a hacer en esta zona lo vamos a atachar aquí porque lo voy a volver a subir en esta zona probablemente lateralice un par de horas más para luego si lo logra hacer como estoy diciendo entonces si nos vamos a ir a buscar los 7 mil dólares a esta zona en caso contrario nos vamos a ir a encontrar justo en esta zona sobre los 7 mil 750 dólares es decir como se trata de tomar una decisión y de trabajar con probabilidad mi percepción en este momento es que vamos a salir a la alza si bien es cierto podemos tener un pequeño rebote hacia los 6850 es decir hacia esta zona podríamos llegar a salir entonces acá pero por probabilidad yo diría que vamos a salir a la alza ok un análisis técnico sencillo pero espero que sea útil para ti si es así por favor suscríbete al canal dale like comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente análisis técnico del próximo miércoles buenas noches y y y y y y y y